María Palacios María Palacios Me trataron muy bien aquí en la clínica y me lo recomiendo al Dr. Cali Me quebré dos dedos Tuvo un accidente de carro Me quebré dos dedos y ya estoy mejor la tengo mi mano Quiero recomendarles al Dr. Cali Me quebré dos dedos Está sencillo La frontera La frontera Me noto La frontera La frontera